Bienvenidos al Colegio Santo Domingo El Predicador. Good morning, chicos. Good morning. ¿Cómo están? Hola, hola. Good morning, dominguinos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes, chicos? ¿Cómo están ustedes? Ah, very good, ¿sí? Very good. Ok, chicos. Hoy vamos a ver un tema muy bonito, chicos. Un tema muy bonito, bonito. Mira, chicos. Yo tengo aquí, por ejemplo, una licuadora. Tengo aquí una lavadora. Más o menos de qué trataremos el día de hoy, chicos. ¿Quién me dice? Tengo aquí... ¿Qué son estos? A ver. ¿Quién me dice? Son objetos, ¿cierto? Son objetos. Muy bien. Entonces, hoy vamos a tratar la descripción de los objetos, ¿sí? Descripción de los objetos. Chicos, ¿tú sabes describir? ¿Sí? Ya hemos aprendido a describir a personas, ¿cierto? Hemos descrito a nuestros amigos, ¿sí? El mes pasado, ¿cierto? Ahora vamos a describir a los objetos. Muy bien, chicos. Ahora sí, me ayudan a describir. Ustedes, a ver, para ustedes, ¿qué será o qué significa descripción? La descripción, pues, consiste en explicar en forma detallada y ordenada sus características de cada objeto que tú encuentres, ¿ok? Muy bien. Entonces, vamos a ver. Para poder describir estos objetos, siempre vamos a utilizar unas preguntas. Por ejemplo, ¿qué es? ¿Para qué sirve? ¿Qué más? Ah, ¿cómo es? ¿Cómo se utiliza? Indica ya qué partes tiene. Ah, mira, esas preguntas siempre van con un signo de interrogación. Los signos de interrogación que abre y cierra la pregunta, ¿ve? Signos de interrogación. Muy bien. ¿Para qué será? Vamos a ver. ¿Cuándo dice qué es? Cuando hace esa pregunta, ¿qué es? Indica, pues, el nombre del artefacto, del juguete, ya sea cualquier objeto. Por ejemplo, este artefacto, ¿qué será? Es un artefacto y es un electrodoméstico, ¿cierto? Electrodoméstico, sí. ¿Y para qué sirve esta lavadora? A ver, vamos, me ayudo. ¿Para qué sirve esta lavadora? Ah, ¿sirve para qué? Para lavar la ropa y muchas prendas, ¿cierto? Muy bien, sirve para lavar la ropa. Estamos describiendo. Muy bien. ¿Y cómo es? ¿Cómo es esta lavadora? Muy bien, me ayudan. ¿De qué color es? A ver, observan, ¿de qué color es? Ah, mayormente viene color blanco, algo gris, plateado, ¿sí? Hay varios colores, sí. Muy bien. ¿Cómo es? De forma y color, ¿cierto? Aquí va a detallar la forma, el color, la textura, el tamaño de material del que está hecho también este artefacto, ¿sí? Este electrodoméstico. Muy bien. ¿Y cómo se utiliza? ¿Cómo se utiliza? Ah, vamos a decirle, ¿no? Esta lavadora se utiliza, ¿cómo? Con electricidad. Con electricidad. Muy bien. Muy bien. Ahí vamos a indicar, pues, cómo funciona, ¿no? Con electricidad. Muy bien. ¿Qué partes tiene esta lavadora? Ahí vamos a empezar a detallar qué partes tiene. Vamos a describir las partes que componen el objeto. ¿Qué componen el objeto? Por ejemplo, a ver, tiene botón para programar, ¿sí? Tiene sus botones aquí, lo ven, ¿ve? Ahí tiene sus botones para programar. ¿Y qué más? Tiene un cajoncito a la derecha, a la izquierda, tienen botones y a la, mira, a la derecha tiene sus botones para programar el lavado y a la izquierda, tu mano izquierda tiene un cajoncito para poner los detergentes, ¿ya? Ahí tiene sus botones. Y entonces vamos a describirle todo lo que dice ahí, ¿no? Y también, pues, es un prisma, ¿cierto? Cuando dice, ¿cómo es? Es un prisma. ¿Qué color? ¿Cómo es un prisma? Ah, así como ustedes ven, ven, es un cuadrado, un rectangular, pero, ¿cierto? Ya sabemos que es un prisma. Muy bien. Así que, chicos, ya hemos aprendido a describir objetos, ahora te vas a tu libro de áreas, también vas a ahí observar en tu libro de áreas, en la página 100, en la página 100 tienes ahí para observar cómo está describiendo el paraguas, ¿ya? Y también te vas al libro de actividades, libro número 2, en la página 63 tienes ahí para poder describir a un objeto, ya sea cualquier objeto, ¿ok? Muy bien, chicos, conmigo. Hasta pronto. Goodbye. The leaders of today, tomorrow and forever.